Hoy fue liberado el policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que fue detenido ayer por haber matado a un presunto asaltante en la colonia Morelos en la delegación venustiano Carranza el lunes 21 de agosto. La Procuraduría Capitalini informó en un comunicado que el policía actuó en legítima defensa y el Ministerio Público continuará con las investigaciones. La Procuraduría también informó que el cómplice del asaltante que murió es buscado por la policía. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.